Mi gente, miren este video. Los tigres del Licey en representación de República Dominicana en la Serie del Caribe 2024 que se está llevando a cabo en Miami, dejaron en el terreno a los cangrejeros de Caguas que representan a Puerto Rico allá en la Serie del Caribe. Asimismo, 5 carreras por 2. Con esta victoria le pongo un tapabocas a este comentario que usted está mirando aquí porque este tipo dijo que el equipo de República Dominicana es un grupo de viejos prácticamente y que ninguno de los que están ahí le da basto al equipo de los cangrejeros de Caguas representando a Puerto Rico porque él dice que los cangrejeros de Caguas es un equipo de peloteros jóvenes y el equipo del Licey representando a República Dominicana es un grupo de viejos, según él. Entonces, con ese comentario te voy a cerrar la boca rapidito. ¿Quién fue que dio ese cuadrangular de dos carreras para poner la pizarra 3 a 0? En el tercer episodio, ¿fue Robinson Cano? En el segundo episodio ya le teníamos las bases llenas. Asimismo, me quillé si en ese segundo episodio cuando Kevin le dio ese batazo para doble play ahí aunque le anotan una. Pero cuando vino Robinson Cano representando a República Dominicana en el tercer episodio, pim pam, ese tablazo por allá por el center. 3 a 0 le puso la pizarra. Y al final de la jornada quedó República Dominicana ganándole a Puerto Rico 5 carreras por 2. Así que ya ustedes saben, los tigres del Licey en representación de República Dominicana se posicionan en la serie del Caribe. Dos ganados, un perdido. Al igual que Puerto Rico, que tienen dos ganados, un perdido. Ahora lo que tan feo son México y Panamá. Creo que tienen dos 0. Así que ya ustedes saben, el equipo de los tigres del Licey representando a la República Dominicana en la serie del Caribe. Hasta el momento están bien posicionados con dos ganados y un perdido. Vamos a seguir aportando a los muchachos y con la fe puesta en Dios de que vamos a obtener esa corona 2024 en la serie del Caribe. Síganme si no me están siguiendo. Esto es el Berro Music. Para todos ustedes, nos vimos en otra entrega. Que papá Dios me los bendiga. ¡Bye! ¡Po!